Música Televidente, buen venido a otra edición de Time Out. A ver en Time Out conozco, un gran honor de ir junto conozco Nuestro amigo Giovanni Franca, directamente por de Holanda Quien está asistente de Catovacat en selección de Corsau Ahora lo va a ir junto con nosotros, recientemente nos vieron un programa Que está aquí en Holanda y nos va a ir conversando en IBC Y también cuando vean la preparación de selección de Corsau Nos está conversando con Giovanni Franca Música 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.